En la Feria Municipal La Placita, yo realmente como comerciante antiguo, digamos, vinimos de la Zona Baja y nosotros, yo digo de que acá en la Feria Municipal nosotros no estamos tan mal, como hay muchos compañeros del circuito que realmente está muy mal. El entorno de la Feria, ustedes verán cómo se está movilizando la gente, nosotros adentro. Y eso es lo que nosotros decimos que no estamos mal, estamos bien dentro de esta pandemia, tal vez también un poco más bajo, el 50% digamos que es mucho más bajo que nos viene también los argentinos y los paraguayos, o sea que nosotros, nuestro conciudadano, encarnaceno, vecino de la colonia y todo, siempre mantenemos en la Feria Municipal La Placita como clientela. Eso es lo bueno. Entonces, ¿se están manteniendo y están volviendo a reactivar de a poco lo que fue en su momento? Sabemos que la situación pandémica afectó un poco, pero se está volviendo a reactivar nuevamente. Así mismo, nosotros realmente reactivamos cuando la economía nacional se está reactivando, estamos también nosotros reactivando más porque la parte del comercio, las primeras necesidades, en todo sentido. Nosotros en la Feria Municipal tenemos variedades de artículos, tenemos comedores, carnicería, despensa, ropa, artesanía, que mucho a veces nos salva todito, porque la gente no se olvida y siempre encuentra acá en la placita los artículos de artesanía. Y estamos, así como yo siempre digo, yo me comparo y digo que la mayoría de nuestro compañero trabajador, temprano venimos a trabajar y nos dedicamos a nuestro trabajo, la mayoría tiene un pequeño móvil, digamos, propio. Ahí uno ya se da cuenta de que estamos remando y estamos bien porque eso se ve, se siente acá por ejemplo nuestro estacionamiento, muchas veces nosotros mismos ocupamos todo y eso también crea un problema porque nosotros tenemos que liberar nuestro estacionamiento para nuestros clientes porque los clientes es lo que nosotros necesitamos y eso siempre fue lucha. Y mi preocupación, pero hasta hoy día no puedo conseguir con mi querido compañero, porque muchas veces la gente quiere dejarnos más y ocupa un día entero el lugar. Y eso, y un montón de situaciones que realmente no podemos llevar adelante o no podemos concientizarnos nosotros como comerciantes. Yo creo que toda la ciudad de Encarnación, el circuito también tuvo ese problema y hace falta reglamentar, como yo siempre digo a los solditos, o sea que a los policías de tránsito, cuiden, saquen, no lo podemos hacer porque no hay un reglamento, no hay una ordenanza, no hay ningún documento respaldatorio para que nosotros podamos accionar o poner las cosas en su lugar, como siempre. Y bueno, y estamos en eso, pero yo creo que vamos a llegar a eso. Acá es municipal, la municipalidad tiene que reglamentar y estudiar con policía de tránsito, con personas realmente entendidas en esa materia y tratar de hacer de que nosotros, los comerciantes, pongamos en otro lugar. Acá, por ejemplo, frente al banco, por ejemplo, hay un lugar hermoso y más del 50% ocupa los feriantes. Y eso, yo creo que eso dificulta mucho a los clientes. Los clientes quieren venir a ponerse en un lugar seguro porque tiene también su vehículo, que cuida, que quiere y no quiere dejar cualquier lado. Entonces se va a otro lado a veces y eso muchas veces es lo que muchas veces duele. Gracias.